Luego de que la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton dio la vuelta de manera momentánea al conteo electoral tras ser declarada ganadora de los 55 votos electorales de California y los 4 de Hawái, el republicano Donald Trump se proyecta como ganador en 19 estados del país de acuerdo con los resultados preliminares difundidos. En este contexto, bajo el hashtag Election Night, los usuarios de redes sociales en México han compartido su opinión de manera sarcástica, haciendo bromas en alusión a los comentarios del republicano. Por su parte, a través de su cuenta personal, Hillary Clinton agradeció a su equipo de trabajo y aseguró estar orgullosa de ellos pase lo que pase, mientras Donald Trump colocó una foto de su equipo observando resultados. Notimex.